El día de ayer en el corregimiento Ánimas Altas, Pereda, Los Manguitos, los familiares de las personas que fallecieron llegaron a saludarlos y encontraron que el esposo, la persona del adulto mayor se encontraba en el baño tirado y la esposa de este señor se encontraba en el cuarto junto con dos menores de edad, uno de once meses y otro de cuatro años. Al ver que estas personas no despertaban, fueron trasladados a un centro hospitalario. En el centro hospitalario del municipio de Zinití se dieron cuenta que el señor presentaba signos vitales y trataban de reanimarlo, pero posteriormente falle. El menor de once meses y la menor de cuatro años ya se encontraban que signos vitales. Lamentablemente fallecieron. La señora, la esposa del señor, está en estado crítico y están tratando de reanimarla para ir trasladada a un hospital en el centro de Bucaramanga. ¿Qué pudo haber pasado ahí, coronel? Todo parece indicar que la noche anterior ellos prendieron una planta eléctrica y la planta eléctrica, pues producto de los gases, sale un monóxido de carbono. El monóxido de carbono invadió la habitación o los cuartos donde ellos se encontraban durmiendo y lamentablemente fallecieron, producto de la inhalación de ese monóxido de carbono.